El programa de empoderamiento femenino Mujeres del Cambio llegó a los primeros 100 barrios en Manta, con un total de 6.529 mujeres y 1.372 hombres beneficiados. Es una mujer luchadora y muy emprendedora y muy fuerte y es muy devota a Dios. Es una persona que no hay palabras, nomás con mirarla es una persona sencilla y sincera. La iniciativa es un espacio que brinda la Alcaldía Ciudadana, donde las participantes se motivan, bailan y aprenden formas de emprender desde casa, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo. Porque una mujer empoderada también emprende y ese emprendimiento le va a ayudar a generar recursos económicos y así también va a poder ayudar a su familia. ¡A la mío! ¡A la mamá! ¡A la mío! ¡A la mamá! ¡Capaces! ¡Capaces! ¡Va! 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 En este año centenario, todas las acciones que se han efectuado son pensando en el futuro de nuestra ciudad y con ello el bienestar de todas las mujeres que son el corazón de las familias mantenses. Somos fuertes por todas las cosas que tenemos que hacer en la casa y aún así también fuera de casa tenemos que trabajar. Me siento muy contenta de haber participado en este taller y darnos fuerza a nosotras las mujeres y ser una voz de aliento para todas las mujeres que nos están apoyando en este bonito taller. Mujeres del Cambio seguirá llegando a más barrios, cambiando la vida de nuestras empoderadas mujeres. Le agradezco infinitamente a la concejala Marciana Valdivieso por estar presente y hacernos también alegrar un rato aquí y aprender también muchas cosas. ¡Gracias!